¡Hola chicos y chicas! Otro video con Balenines. ¿Adivinen qué chicos y chicas? Hoy estamos haciendo un reto sobre el Jenga y que este es mi juego favorito de mesa. El canal Santituve me ha retado a hacer este reto súper hermoso del Jenga. El reto consiste en el equilibrio, que tienes que armar como una silla súper especial y luego tienes que sacarle un Jenga, y el Jenga más especial de todos. Y tienes que hacer que se quede ahí, porque si se cae tienes que repetir de nuevo. Así que vamos a hacerlo. Bueno, esto es mi Jenga, mírenla. Le armé súper bonita. Y esta es la Jenga, si la quieren la pueden comprar también. Mírenla. Ya, Patito también nos va a apoyar. Ok, vamos a coger dos bloques para armar la silla. Cogemos estos. Luego así. En forma de sillita más bien, ¿verdad? Sí, en forma de una linda silla para sentarse. Ok, así. Tenemos que quitar este. El otro amor. Ah, perdón, este, ¿ya? Y ponemos aquí este. Muy bien. Está, nos está yendo bien. Vamos a ver, vamos a ver si le ganamos a Santi, ¿verdad? Sí. Que a la primera lo consiguió. Eso sí fue. Increíble. Increíble. Que a la primera. No lo vamos a hacer tan alto. Yo pienso que ahí con uno, dos, tres, cuatro piezas tienes. A ver. Dos, tres, cuatro. ¿Y una más? Bueno. Tal vez. Yo creo que ahí pienso. Luego para la segunda ronda. Veamos. Y lo logramos, Patito. Comenten los comentarios con Patito. ¡Mam! Ya. Este. A ver, están, tienen que estar bien colocados. A ver, vamos, vamos. A ver si lo logras. A ver, a la de una, a la de dos y a la de tres. No, chicos. Se va a caer. No puedo coger con los dedos. Estoy haciendo lo mejor. Tengo que poner que todo esté bien. A ver, este está un poco mal. Verán, chicos, tienen que tener paciencia en este video porque... Ya, chicos, tengo miedo. No, chicos. Espérense. A ver. Se va a caer, chicos. ¡Aww! Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Intenta. Intenta con otro color de pronto. Estas son descartadas. De la mala suerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Chu, chicas! ¡Chu, chicas! ¡Chu, chicas! Ok, chiu, ya se fueron. Y vamos con el color morado. Mi favorito que es el morado. Este creo que sí va a dar mucha suerte. Ponemos estos así. Así. Tiene que estar bien colocados. ¡Listo! Muy bien. Ponemos uno acá. ¡Listo! Veámoslo. ¡Ay! Ok. En forma de silla. Parece chocolate. Parece en barra de chocolate. Sí, para Kiri. ¿Creen que hasta ahí o más? Otra línea más. Ya, son las... Estas son las últimas. Las otras líneas más. Muy bien, chicos. Parecen los find the markers. También ya voy a seguir subiendo de find the markers, chicos. Parece que lo vas a lograr. Vale, a ver. A ver. Vamos. Con la siguiente. Chicos. Quiero lograrlo. Lo vas a lograr. Quiero lograr esta ronda. Y lo vas a lograr, ya verás. Ya con el azul. Ponemos dos paticas. Otra patica. A ver, un poco. Yo pienso que Santi Tuve practicó mucho, mucho para poder hacerlo. ¿Ustedes creen, chicos? ¿O lo logró de una? Lo logró de una. Yo pienso que sí. Tal vez sí lo logró de una. Miren. Lo puedes dejar ahí. Lo puedes dejar ahí. Para ver qué pasa. Hasta ahí. ¿Sin este? A ver, a ver qué pasa. Chicos y chicas. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. No, no puedo. No, sí puedes. Con las rojas. Ya con las rojas. Vamos, que ahora sí, esta es la vencida. Sí, como el diente de leche que no, que no quería que me saquen a los, creo que fue a los siete. ¿Ahí? Yo creo que ahí, a ver, déjalo ahí. Porque si le pongo hasta acá, chicos, con todos los colores. A ver. ¿Este? No, el otro. Ese que lo estás tocando. No. A ver, ahí, ahí. ¡Ay! Miren chicos, tuve que hacer casi con todas las ciengas Bueno, vamos con las verdes Vamos a ver si sale con la verde Tuve que practicar mucho Y no me sale Vamos a ver si esta me sale Patito, llora Chicos y chicas, vamos a ver si esta vez lo logramos Como la anterior en el verde, tampoco lo logramos Bueno, color amarillo, miren Creo que lo debemos hacer super suave Uy, creo que así ¡Lo logré chicos! Por fin lo logré Estoy super feliz que lo logré Por fin y justo en el último color de Jenga ¡Guau! ¿Y ahora a quién vamos a retar? ¿A qué canal? Vamos a retar a Mar y C A ver cómo les va ¿A qué intento lo logran? ¿Verdad? Sí, espero que lo intenten al número uno Bueno, ya se finalizó este video Espero que les haya gustado este video Denme like, suscríbanse a mi canal Y muchas vistas Y díganme, sus usuarios de Roblox Para que jueguen conmigo Find the Marker Y Brookhaven ¡Chao! ¡Chao!